El boxeo es duro, difícil y a veces cruel. Exactamente igual que la vida. Yo creo que la vida no se hizo para guerrear, no se hizo para pelear. Y mira, dice al pendejo que les diera cuerdas más sólidas. Estoy feliz de estar aquí, siento el espíritu de mis padres. Te voy a romper tu madre ahorita. Chiara de los planos aquí para mi vida. El es amor. Esでしょう, yo creo que la vida. Respondido con las socios.